Bien, hola que tal madridista, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Vamos a hablar de nuestro queridísimo gran entrenador y jugador Zinedine Zidane, una leyenda blanca en todos los sentidos Estuvo el otro día en el Bernabéu, primer partido oficial de la temporada en el Bernabéu Contra el Betis, ese partido complicado, que por lo menos pudimos en la victoria conseguirla Porque era un partido, repito, complicado, llevamos unos 5 años sin ganar, así que bastante bien en ese sentido Y bueno, las cámaras de gol, como suelen ser de costumbre, pillaron a Zidane siendo uno de los invitados estrella de Bernabéu Como a veces sucede, que además, por supuesto, estaba viendo el primer partido de Chomeny en el Bernabéu Zidane recomendó mucho el fichaje de Chomeny y por lo que se está viendo, pues en ese sentido acertó bastante Seguramente disfrutó mucho de un jugador que él, pues le gusta mucho, lo recomendó Y la verdad es que en ese sentido, gran acierto del Real Madrid por jugársela con esos millones de euros que tuvo que gastar Para fichar a este jugador, es verdad que es un poco pronto para hablar todavía de Chomeny a el nivel del que estamos hablando Pero verdad que, oye, ha dejado unas sensaciones muy buenas y la verdad es que tiene una pinta bestial Ojalá siga así y Zidane junto a nosotros podamos seguir disfrutando de este gran jugador Y bueno, Zidane, veremos si algún día vuelve a entrenar al Real Madrid No hay que descatarlo porque puede pasar muchas cosas, el fútbol da muchas vueltas Así que bueno, os dejo la pregunta, ¿os gustaría que Zidane algún día volviese a entrenar al Real Madrid?